Xochitl se juega su última carta luego de ver que está en caída libre y está intentando comprar a la Suprema Corte de Justicia. Le ofrece un botín millonario a Norma Piña para que descarrile a las corcholatas. Y es que recordemos esta misma semana, Nacho Mier había anunciado un recorte, una rasurada impresionante, tamaño bíblica, a la Suprema Corte de Justicia, la cual por fin cerraría en gran parte de los excesos que se viven en el Poder Judicial. Pues responde a esto Xochitl Galvez y no solamente asegura que no le van a reducir a la Corte, sino que ella propondría darle más presupuesto a Norma Piña. Vamos a ver qué es lo que empieza a manejar el Reforma, aunque bueno, aquí lo jalé de otro diario para no darle ni un peso al Reforma. La senadora Galvez propuso fortalecer cada año el presupuesto del Poder Judicial para garantizar su autonomía y evitar amagos de recortes como sucede actualmente con el gobierno federal. Es decir, que el incremento salarial aplique a la Suprema Corte como si ganaran un salario mínimo, que se vaya aumentando conforme a la inflación para que no se queden sin un solo quinto. En una iniciativa de reforma constitucional, la legisladora del PAN plantea que el presupuesto a la Corte y al Consejo de la Judicatura, es decir, los dos entes que dirigen Norma Piña, que preside Norma Piña, sea de al menos 1% del total del presupuesto de egresos de la Federación. Imagínense esa barbarie. Plantea que en ningún caso el presupuesto del Poder Judicial podrá disminuir. El presupuesto que elabore tanto la Corte como el Consejo no podrá ser inferior al asignado en el año anterior. Es decir, que no puedan, no existan imposibles los recortes presupuestales. Sin perjuicio de los dispuestos en el último párrafo, artículo 99 constitucional, propone la iniciativa de Galvez, publicada el martes en la Gaceta Parlamentaria. El día de hoy, para el 2023, el presupuesto de egresos de la Federación llegó a 8.2 billones de pesos, mientras que el presupuesto del Poder Judicial a 77.544 millones. Con lo cual, si quiere el 1%, échenle pluma. En los recortes que aplicó Morena, a la Corte se le quitaron 103 millones de pesos y al Consejo de la Judicatura, 2.280 millones. Con la propuesta de Galvez, el Poder Judicial hubiera cobrado 82 mil millones de pesos. Imagínense esa locura. Si de por sí ya hay excesos, si de por sí ya hemos visto cómo gastan en millones de pesos, en camionetas, en seguridad, etcétera, como si la necesitaran o su vida corriera peligro. Pues bueno, ahora Piña, este Xochitl, se juega una nueva carta ante su caída libre que intenta que le paguen el favor. Ante esto, vamos a recordar lo que dijo Nacho Mier esta semana, donde anunciaba un recorte bestial de 25 mil millones de pesos al presupuesto de la Corte, de la, pues sí, a la cartera de Piña, el año entrante. ...de justicia en México, del 1.200.000 asuntos que ellos revisan, lo que destinan para todo lo que tiene que ver con los juzgados, con los trámites, las secretarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la Judicatura General, la operación y la garantía del cumplimiento del propósito constitucional de garantizar justicia pronta y expedita, tienen excesos por cerca de 25 mil millones de pesos. Y vamos a una revisión puntual de esos 25 mil millones de pesos que representan todo el gasto que no tiene que ver con el cumplimiento del objetivo. Incluye ahí los 3 mil millones de pesos que tienen en un videocomiso para la reparación de sus casas personales, no casas de justicia, sino sus domicilios personales. Incluye ahí la revisión de 14 escoltas que tienen, los carros blindados, cada uno, cada uno de los integrantes. Y que se extienden algunos casos para algunos jueces y magistrados del distrito. Entonces todo eso representa más, sin incluir los 22 mil millones de pesos de los quedeicomisos. Solamente de todo. Pues ahí lo que dice Nacho Mier el fin de semana. Y es que sí, escucharon bien, dijeron 2 mil millones solamente para el tema de remodelación a sus domicilios. Esto si lo dividimos entre los 11 consejeros del INE, perdón, de la Suprema Corte, ministros de la Corte, estamos hablando de 181 millones para que ellos puedan hacer modificaciones en sus propiedades. Imagínense esa bendita locura, 180 millones para que Piña pueda vivir cómodamente y segura, porque eso es algo que también se intenta aludir una y otra vez, que finalmente están corriendo peligro. Luego de que Obrador los exhibe y pone nombre y apellido de los jueces en la conferencia mañanera, necesitan un blindaje especial, necesitan tener escoltas, guaruras, camionetas para poder protegerse ante esta burda y asquerosa embestida del dictador de Palacio. No se cansan de repetirlo. El día de ayer la que sale también en defensa del Ejecutivo, pero sobre todo del Legislativo, el cual atropellan una y otra vez sin que nadie les diga nada. Sale Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, a pedir que la Corte, que norma, respete a la autonomía de poderes. Por último, no dejemos de insistir en que la vía democrática es la única vía posible para lograr que nuestro marco legal refleje la sociedad a la que aspiramos, que las leyes aquí aprobadas deben ser respetadas y protegidas por ser aprobadas por una mayoría electa por el pueblo de México, que entre poderes debe haber independencia y respeto y que ningún poder puede estar por encima de otro, que la visión o prejuicio de una sola persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones aquí representados. Estoy convencida que continuaremos trabajando juntas y juntos en este cierre de sexenio con la misma entrega de estos años, sabiendo que todavía tenemos temas pendientes por avanzar y logros por construir. Ahí lo dicho por Luisa María Alcalde el día de ayer, finalmente, ¿cuál sería el pago? Bueno, ya vimos cuál sería el pago, el incremento bestial que quiere la señora Galvez, pero la pregunta es, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Xochitl a cambio? Bueno, es claro y preciso. Lo que busca Xochitl es que inhabiliten a las corcholatas, el que finalmente a la mala terminen tumbando ya sea a Claudia, a Marcelo o al mismo Adán Augusto López Hernández, así como lo ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el mismo INE. Cuando descarrilaron, por ejemplo, a Félix Salgado Macedonio por actos anticipados de campaña y por no revelar los gastos de un video, de una transmisión en Facebook, así de burdo y estúpido, pues bueno, es lo que estaría suplicando Xochitl Galvez a Norma Piña, que baje a las corcholatas de un plumazo. Amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.